El senador Rizaraldense Juan Sammy Merec visitó la capital del Valle y anunció cuáles son las medidas de salvamento que desde el legislativo se ejecutan para auxiliar al Hospital Universitario del Valle y a los hospitales públicos del país. Defendimos en los últimos años el presupuesto de los hospitales públicos del país. Logramos inclusive en el último presupuesto involucrar más de 600 mil millones de pesos para que los hospitales se financiaran, mientras el gobierno nacional resuelve un problema de mucho más fondo, que es la reforma a la ley de salud. Merec reconoce que aunque son paños de agua tibia, era indispensable aplicar soluciones urgentes y agregó que el gobierno debe ser responsable con la reforma a la salud. Mientras se da la reforma a la salud, nosotros o yo, como congresista de la Comisión Cuarta, que es la de presupuesto, pues he podido ayudar a oxigenar un poco, a aliviar la caja, mientras eso otro se da. Esa ha sido una tarea muy importante que le ha servido a todos los hospitales públicos, que se hizo de la mano de la Asociación de Hospitales Públicos del país. Referente al tema de la educación, el congresista evidenció las fallas que tiene el programa Serpilo Paga y otros frente a la destinación de recursos a universidades privadas, quitándole privilegios a la educación pública que cobija a los más pobres. Yo hubiera querido más bien que ese recurso se aplicara a las universidades públicas, a las mejores universidades públicas del país y con eso hubiéramos inyectado recursos a la educación pública y hubiéramos podido generar una mayor cobertura. Recomponer la estructura de financiación para los programas educativos es urgente en el país. Solo así habrá mayor cobertura para quienes realmente necesitan los beneficios, dijo Merec.